Buenos días, gracias a todos y a todas por acudir a esta convocatoria. El motivo de la misma es trasladaros e informaros de la plantilla negociada con los sindicatos de la Casa y que llevaremos a debate y esperamos que aprobación en la próxima comisión del lunes que viene de servicios públicos y personal. Lo primero que hay que decir es que es una modificación de plantilla con un coste estimado de 728.000 euros. Por lo tanto, se crean plazas, pero también se amortizan plazas por valor de 728.000 euros. En el caso de amortización de plazas, se amortizan exactamente 25 plazas, cinco plazas de maestro Matarife a extinguir, es una profesión que, como dice el epígrafe, está a extinguir en este ayuntamiento, dos plazas de subalterno de plantilla de funcionarios, dos plazas de oficial de la plantilla de funcionarios, cuatro plazas de oficial telefonista, una plaza de arquitecto, dos plazas de arquitecto técnico, dos plazas de ingeniero técnico de obras, 14 plazas de técnico auxiliar delineante y una plaza de técnico auxiliar topógrafo y dos de técnico auxiliar maestro industrial. Esto luego, si quieren, se lo facilitamos la propuesta. Por otro lado, se crean 25 plazas en categorías ya existentes y 14 plazas en categorías no existentes. Las 25 plazas que se crean en categorías existentes destacan 10 plazas de auxiliar de Administración general, seis plazas de técnico auxiliar sociocultural y dos plazas de técnico medio de gestión. Y las 14 plazas que se crean en puestos no existentes de la plantilla son dos plazas supervisor-supervisora de la plantilla laboral y 12 plazas de teleoperadora o teleoperador, informador o informadora. Esto es, como ustedes bien saben, para el proceso de remunicipalización del servicio del 010. Esta es la propuesta que, como Gobierno, llevaremos a la Comisión de Servicios Públicos y Personal de este lunes, una propuesta acordada con los sindicatos, con un amplio consenso sindical, comisiones obreras, UGT, CGT, CSIF y CSL. La práctica, mayoría, unanimidad de los representantes de los trabajadores han estado en este acuerdo. Cuenta, evidentemente, con los informes técnicos favorables, si no, ninguna decisión se lleva a una comisión y a un pleno. Y ahora estamos en la fase de consenso, de acuerdo con el resto de los grupos políticos en esta plantilla, porque, como saben, a llevar la comisión y a llevarla a pleno requiere la mayoría plenaria. Esa fase es la que tenemos y en esa fase estamos trabajando el Gobierno de aquí al lunes. Por mi parte, nada más y, como siempre, dispuesto a todas vuestras dudas y preguntas. ¿No hay ninguna duda? Sí. La decisión del Pelo 10, según la norma del Partido Socialista, hace un minuto, ha suposto que el PSOE era una buena norma que el presupuesto, lo que ellos habían exigido y así no se han exigido, que el propio alcalde se había convertido a ellos, y no estaría en esos plazos. No sé cómo valora la decisión del PSOE, si van a tomar alguna decisión de la norma. Yo lo que creo es que es una lástima que el PSOE anuncie la ruptura de las negociaciones. Yo lo que haría es un llamamiento al PSOE a que recapacite y a que volvamos a sentarnos en una mesa para negociar y para dialogar algo que es lógico entre las fuerzas de la izquierda para encontrar un acuerdo en la plantilla y también un acuerdo en el presupuesto. Yo creo que esa dinámica no debe de ser rota y, por lo tanto, una llamada a la reflexión al PSOE a volver al diálogo y al entendimiento. Yo defiendo, igual que ha defendido Pedro Santisteve y Fernando Rivares, que este no va a ser un problema en la aprobación presupuestaria. No va a ser un problema en el acuerdo de plantilla. Lo que pasa es que para que no sea un problema lo primero que tenemos que hacer es volver a la mesa porque esto es un acuerdo a tres y en ese sentido lo estamos buscando el Gobierno. Si alguien se levanta de la mesa es un problema. Por lo tanto, primero hay que volver a la mesa, hay que volver al diálogo, hay que volver al acuerdo, hay que volver al entendimiento y a la voluntad de diálogo y a partir de ese diálogo estamos seguros que esto no será un problema en la plantilla. Pero si alguien rompe las negociaciones, evidentemente esto es un problema y hace que esto no solo sea un problema, sino que sea un problema todo el presupuesto. ¿Pero si vuelve a la mesa hay alguna novedad de modificar la plantilla para sacar estas alternativas? Yo creo que hay alternativas para hacerlo, pero ahí entenderán que las negociaciones estaban hasta hace un rato todavía en marcha y la voluntad es que vuelvan a haber negociaciones y hasta que no acaben las negociaciones hay que ser respetuoso con las partes y con lo que se habla de la negociación. Pero alternativas hay y las puede haber. Lo que es fundamental para buscar una alternativa y un acuerdo es volver a la negociación y no romper las negociaciones. ¿Pero se las han comentado ya en esta reunión? Hay alternativas, algunas se han ofrecido, pero sinceramente el Partido Socialista tampoco ha tenido voluntad de hablar de este tema. A nosotros lo que nos sorprende es que incluso antes de sentarnos a negociar pues esto ya haya sido un problema. Hoy ha sido la primera reunión en la que hemos sentado a hablar y lo que hemos vivido son siete días, ocho días, no sé cuántos llevamos planteando que esto era un problema insalvable y que se rompía a todos y esto se seguía planteando. Nos parece lo más idóneo que incluso antes de sentarnos a hablar esto ya sea un problema. Por lo tanto, vuelvo a decir, es necesario volver a sentarnos a hablar y es necesario sentarnos a hablar con actitud dialogante, evidentemente. Zaragoza en Común no va a renunciar en ningún momento a la remunicipalización y el rescate del 010. En ningún momento. Lo que la aprobación presupuestaria, la aprobación de la plantilla y la estrategia de rescate y remunicipalización del 010 son compatibles. Se les puede encontrar el encaje, pero hay que tener voluntad para encontrarles el encaje. Yo quiero recordar algo. ¿Por qué se modifica la plantilla? Es importante, antes de coger un tema, descontextualizarlo y agravarlo y situarlo como un problema insalvable, es importante saber de qué estamos hablando. ¿Por qué se modifica la plantilla? Primero, porque nos obliga la ley. En un proceso de rescate, lo que te están diciendo es que tú te subrogas a los trabajadores, te lo subrogas con una categoría laboral, que es la de personal laboral indefinido no fijo, que es una categoría que la jurisprudencia acabó creando ante procesos condenatorios a las administraciones públicas que les obligaban a subrogar personal que habían contratado de manera fraudulenta o bien por concatenación de contratos o bien por cesión ilegal de trabajadores, esos trabajadores llevaban a las administraciones a juicio, los ganaban y las administraciones tenían que subrogarlos en la categoría de personal laboral indefinido no fijo. Este caso se aplica también a los procesos de remunicipalización. Primero, a partir de ahí, ¿qué nos dice la ley? Estás obligado a sacar las plazas a empleo público, ofertas de empleo público. Una parte del acuerdo que hemos de decir y siempre hemos dicho que a nosotros no nos contenta, pero la situación ha venido como ha venido, las trabajadoras están dispuestas a asumirlas, hay que sacar las ofertas de empleo público. Para sacar las ofertas de empleo público lo primero que tienes que hacer es incluirlas en plantilla, porque si no las incluís en plantilla no las puedes sacar a oferta de empleo público. Por lo tanto, lo que también hay que decir es que al incluirlas en plantilla el Gobierno tiene la voluntad de hacerlo por cumplir con la ley, aunque no le guste esa parte de la ley. No es un capricho del Gobierno, es algo que nos está obligando y que ya anunciaba el propio interventor. A partir de ahí, vuelvo a decir, el Gobierno las ha incluido, las 14 plazas, negociadas con los sindicatos, considerando que es la categoría que le corresponde con respecto a su convenio, y en ese sentido, hasta el lunes vamos a apurar los tiempos y vamos a negociar o intentar negociar hasta la extenuación con los grupos políticos. Creo que hay puntos de encuentro, pero hay que tener voluntad de verlos y de encontrarlos. Yo creo que eso, Manu, está dentro de la propia negociación. Las posibilidades de la negociación son múltiples, las posibilidades de la negociación, no son binarias. Y ahí, ya digo, independientemente de las posibilidades, si no nos sentamos, no las vamos a poner encima de la mesa y no las vamos a poder encontrar. En estos momentos, yo creo que lo fundamental es volver a sentarnos a la mesa de negociación. Por parte del Gobierno municipal, tanto en la plantilla como en las enmiendas, estamos en la mesa de negociación sentados con voluntad de llegar a acuerdo. Lo que entendemos es que en un acuerdo a tres, todo el mundo tenemos que tener, primero, voluntad, y segundo, capacidad de acuerdo y entender que no va a ser lo que pensamos cada uno de los tres en su totalidad. Y yo no creo que el Gobierno no ha escuchado a ningún miembro del Gobierno ni nosotros mismos decir que ya se ha roto la negociación, que nos levantamos de la mesa, o que hay cuestiones insalvables, como se ha planteado con la plantilla municipal. Sentémonos a hablar, continuemos negociando. Hay mucho tiempo todavía. Y yo creo que si hemos llegado a acuerdos en presupuestos el año pasado, nadie entendería que no se pudiera llegar a acuerdos este mismo año. Bueno, están todos los informes complementarios del 010, pero este tema, como siempre, el Gobierno municipal consideramos que hay que tener la prudencia y la calma para dejar trabajar a los técnicos municipales y, una vez que acabe el proceso, valorarlo. Por lo tanto, igual que hicimos con el informe de entretenimiento, nosotros no vamos a exponer públicamente los informes hasta que no acabe el proceso. Bueno, no los vamos a exponer. También te digo una cosa, la Plaza España no los están repartiendo, ¿eh? Si te pasas, no los están repartiendo en la Plaza España. Quizás te responda indirectamente a la pregunta. ¿Alguna duda más? Pues nada, muchas gracias.